Ellos dejaron de lado sus unidades y se pusieron el casco. Más de 50 choferes de autobús pedalearon con sus familias y miembros de las organizaciones de ciclistas desde Plaza Roosevelt en San Pedro hasta Tres Ríos de la Unión. El objetivo era que se hicieran conciencia sobre los riesgos de andar en bicicleta en las calles del país y el respeto que se le debe de dar a los ciclistas. Tomar más conciencia, más que todo, porque nosotros muchas veces andamos en carreteras y no le damos el espacio que ellos realmente se merecen y necesitan. Entonces, con esto nosotros vamos a andar un poco más a la defensiva y darles el espacio que realmente ellos se merecen como ciclistas. Aunque nosotros también lo necesitamos, pero hay carreteras muy reducidas, pero es cuestión de acomodarse. Durante el recorrido se contó con el acompañamiento de ciclistas experimentados quienes resaltaron la importancia de que los choferes de bus valoren a los ciclistas, pues ellos son en ocasiones los más criticados. La idea era precisamente unir al grupo de cleteros y de cleteras urbanas que a diario se movilizan en bicicleta por San José y por los cantones aledaños con los autobuses que forman parte del Sistema Integrado de Transportes del Este, que es una iniciativa que pretende impulsar procesos de sectorización del transporte. Y entonces, pues sentimos que ya que ambos grupos compartimos la vía, tenemos que compartir el espacio público, tenemos que aprender a convivir unos con otros. Definitivamente es una muy bonita oportunidad, ¿verdad? Generalmente existe una especie de conflicto muchas veces entre los automóviles, los autobuses y los ciclistas y también las personas que caminan. Así que bueno, lo de hoy nos parece un bonito gesto, ¿verdad? Y una bonita oportunidad para poder concientizar a los mismos choferes de autobús sobre los peligros que implica andar en la calle, ¿verdad? Y la importancia de respetar ese metro y medio mínimo entre los automóviles, ya sea autobuses o automóviles, y los ciclistas, las personas que andamos en bicicleta. Así que me parece una muy bonita oportunidad. Esta fue la primera cleteada de los choferes que forman parte del Sistema Integrado de Transporte del Este, pero se esperará repetir con más choferes en el futuro y hacerla no solo en el área metropolitana, sino en todo el país.